El gobierno. Como ya sabéis, se terminaron ya las obras en la escalerilla de la casilla de Prieto. Ya están terminadas las pistas rojas de San José. Este creo que es una de las intervenciones, dentro de todas las que estamos llevando a cabo, de las más importantes, porque son unas instalaciones deportivas que ya llevaban cuatro años cerradas. No queda ahí la intervención en las pistas rojas, sino que también se va a proceder al saneamiento del muro de estas pistas, que sabemos que está muy deteriorado. Y, posteriormente, queremos implementar esta intervención para dejar aquello totalmente acondicionado. Con un faldón en los laterales de las pistas, por donde entra el agua, se pondrá una luna que se implementará en un metro y medio, un par de metros más, a relación del faldón que ya hay, para que se pueda hacer uso de las pistas, tanto en invierno como en verano, y preservarlas lo máximo posible. Sabéis que ya se ejecutó y, por fin, cuentan con luz en los cortijos de Náquer. Ahí queda otra pequeña actuación que, de hecho, creo que, si no recuerdo mal, ya está en almacén y solo queda ponerlas, que son las señalíticas para poder llegar a los cortijos de Náquer. Creo que es una reivindicación que tienen y que era importante también llevarla a cabo. Se están cometiendo también mejoras, tanto en Matadero como en la Estación de Madrid, en la climatización y en la carpintería. Se ha terminado también el alumbrado de la pista de petanca de la avenida de España, tanto el alumbrado como la implementación de unos bancos para los usuarios de dichas pistas. Se ha reparado la fachada de la cubierta de la Asociación de Vecinos de los Sauces. También se ha actuado en el acerado del parque de Fuente de la Florida. Esa actuación también está terminada. Queda el arreglo del acerado de Fuente de Loso y Fuente de Ayala, que también terminará en estos días. Está en ello la obra de la calle Paco Bautista. Creíamos que era necesario dotar de dignidad a la gente que vive en esa calle y que tuviese los mismos servicios con los que cuenta el resto de la ciudad. Se está interviniendo igualmente en la marquesina del andén de la Estación de Madrid. Se está procediendo a cambiar la parte superior del techado, que era lo que hacía que tuviese esa deformación el andén, además de repintar las vigas de hierro del mismo. Ahí tuvimos que sacar de urgencia. Como bien sabéis, hubo una caída de tejas del techado de la estación. Y la problemática con la que nos encontrábamos era que lo que había debajo de esas tejas era material patrimonial. Entonces, hubo que actuar de urgencia, porque no queríamos que sufriésemos la pérdida de ningún tipo de material que tuviese importancia histórica para la ciudad. Asimismo, se está terminando ya el acerado de los tramos de calle Huesca y carretera de baño. Creemos que también es una cuestión de dignidad en el barrio, que la gente que pasea por allí no tenga que hacerlo bien por medio de la carretera o bien por medio de la arena, sino que tenga su acerado y su alumbrado municipal, como el resto del barrio. Se está interviniendo también en la pista deportiva del Parque Mariano Luna. Tenían un problema en el cerramiento. Se ha arreglado también el cerramiento. Y el muro de río Guadalquivir, que se había quedado pendiente, no se había terminado la obra y se había intervenido en el resto de muros y quedaba este por finalizar. Igualmente, ya están muy avanzadas las obras del talud de la parte posterior del cementerio municipal. Yo ya dije en su día, y con esta obra en concreto me reitero y quiero que la gente lo entienda, no sirve de nada que se haga algo bonito en una zona que no está adecuada. Creo que es más interesante empezar a subsanar los problemas que tiene la ciudad antes de empezar a crear cosas nuevas. Primero tenemos que mantener lo que ya tenemos y dejarlo en condiciones y luego podremos dotar a la ciudad de otros espacios o de estas letras de linares tan bonitas que se pusieron a la entrada. Se ha subsanado también la instalación de alumbrado público en la calle peatonal Fernando Herrera. Era una calle que hay en Arrayanes, que no contaba con alumbrado y que tenía tránsito de gente con el peligro que conlleva y hemos actuado allí también. Se va a pavimentar el acceso de la Asociación de Vecinos de San José. Se están haciendo rampas de acceso peatonal en las calles Azorín y Tirso de Molina. Desde esta zona la bajada era por escalera en las dos vías y, bueno, creemos que es una cuestión de accesibilidad implementar esas rampas para que todo el mundo tenga acceso desde estas dos calles. Como sabéis, hay un edificio en la calle Bailén que tuvo problemas en el mes de mayo y que hizo que esta calle estuviese cortada en uno de los dos sentidos. Esa ha sido una obra subsidiaria en la que ha intervenido el ayuntamiento porque considerábamos que no podíamos estar más meses con esa calle cortada ni con el riesgo de derrumbe que tenía el edificio. Entonces, a mí me alegra mucho que esa calle por fin se haya vuelto a abrir al tráfico en ambos sentidos y que se haya subsanado el peligro que tenía esta fachada. Se ha sacado también a licitación el arreglo de los arrietes de la barriada de Arrayanes. Sabéis que es una reivindicación histórica del barrio porque el embordillado que hay allí, pues o bien por golpe o bien por dejadeo, por el paso del tiempo, estaban muy estropeados y se va a intervenir en esos bordes de los jardines de la zona de Arrayanes. Creo que lo que queda de esta semana para que esté terminada la reforma del siglo del CREA, esta es otra de las obras que a mí personalmente me llegan porque considero que dotar de un espacio o volver a dotar de un espacio cultural a la ciudad de Linares es muy importante, un espacio que estaba abandonado y que al final nos hemos dado cuenta que no era una cuestión de inversión porque la inversión aquí es mínima y creemos que es importante, es importante darle vida otra vez al siglo del CREA, es importante que las asociaciones y colectivos, el área de juventud, el área de cultura puedan hacer uso de un espacio en el que yo personalmente he vivido momentos muy bonitos con Crearte, con el siglo del corazón. Entonces, creo que era una de las actuaciones que con dotación presupuestaria no era tan importante, pero quizá para la ciudad sí que lo era o al menos en el ámbito cultural desde nuestro punto de vista lo era. Igualmente, y aprovechando las obras de Paco Bautista, se va a solventar un problema que había en el alumbrado del paseo de la ermita. Se va a proceder a hacer el acerado en la parte de la avenida de Andalucía. Hay una zona de la avenida de Andalucía cerca del final, en el lateral izquierdo, que no ha tenido acerado desde hace muchos años, a la espera de que terminase una obra que hay ahí, que parece que nunca acaba. Entonces, creemos que no podemos dilatar más en el tiempo que acabe esa obra para poder hacer el acerado y se va a cometer el acerado con implementación de arbolado. Se va a implementar arbolado tanto ahí como en la calle Cáceres. La calle Cáceres es una de las vías más largas que tiene esta ciudad. Además, tiene mucho tránsito hacia el Camino de la Tortilla. Se van a hacer unos al corque y se va a dotar de arbolado. Estamos apostando mucho por la regeneración del arbolado, por la instalación de riego en la ciudad. Yo en algún pleno ya he hecho referencia a esto y uno tiene que tener coherencia con lo que pide cuando está en la oposición y con lo que hace cuando tiene la capacidad de hacerlo. Sabemos que las temperaturas cada vez son más altas en la ciudad, sabemos el problema que hay con el cambio climático y creo que dentro de las herramientas que tiene un ayuntamiento debe de intervenir al respecto. Y la intervención que se puede hacer es tratar de arbolado en las zonas en las que no lo hay y que cabe ese arbolado y es lo que se va a llevar a cabo. Igualmente, se ha sacado un contrato porque reuniéndonos con las asociaciones de vecinos hemos visto que hay un problema de gran envergadura con el tema de la poda y la tala de árboles en determinados barrios. Entonces, le vamos a dar un poco de aire a los trabajadores de jardinería del ayuntamiento. Se ha sacado, se ha externalizado una poda de las zonas más graves o allí donde nosotros con la maquinaria y con el personal que disponemos no podemos llegar, de manera que este problema lo tengamos solventado años vista y le podamos dar a ellos un poco de aire y que se puedan dedicar al resto de zonas árboladas y a jardinadas de Linares y ese mantenimiento que consideramos tan importante, porque de poco sirve implementar muchas más zonas de arbolado si las que tienen no las mantienen. Entonces, creíamos que esta intervención era importante y se va a llevar a cabo también. Y un último apunte que quiero hacer relativo a la obra de la Plaza Colón, que ya está en proceso. Es una obra que es cierto que viene del equipo de Gobierno anterior, pero nosotros le hemos querido darle una vuelta más y llevarlo un poco más allá para que cuando esa obra finalice, finalice por completo. El perímetro de la Plaza Colón, la canalización que tiene de fibrocementos. Entonces, se va a hacer una intervención por parte de Linaqua, porque lo hemos considerado importante hacerlo así, con el cambio de canalización, de manera que una vez que se ponga el adoquinado, sepamos que no se va a tener que levantar de aquí a dos, tres, cuatro meses porque haya una rotura de una tubería. No tendría mucho sentido hacer una obra sabiendo que más pronto que tarde vas a tener que proceder a levantar donde ya mismo han levantado. Y a este respecto hemos puesto también otro punto más dentro de la propia Plaza Colón, que también se iba a eliminar el acerao que hay y a poner el mismo tipo de adoquín que se va a poner fuera. Y hemos sacado otra obra para terminar Plaza Colón y que cuando termine y los vecinos puedan disfrutar de ella, sea de forma completa, que es el arreglo de los bordillos de los arrietes perimetrales a ese acerao que se va a cambiar. Y la instalación de volardos en la parte en la que se va a adoquinar, de manera que delimitemos muy bien lo que es la zona de aparcamiento y lo que van a ser en la futura dos aceraos y en la vía de circulación, para que no haya que volver a intervenir después de que la obra esté terminada. De manera que yo quede redondo, quede perfecto y, claro, que no molestemos a los vecinos más de lo estrictamente necesario, porque entendemos que una obra al final en la puerta de una casa es una molestia. Entonces, queremos que cuando termine, que de hecho hemos intentado recortar plazos para que nuestra intención es que antes de Navidad esté terminada aquella obra, intentar molestar lo menos posible, pero intentar que cuando la obra esté finalizada, pues sea una obra en condiciones, con todo bien puesto y en la que no haya que volver a intervenir. ¿Se va a poner arbolado en el acerao que se va a poner en la avenida de Andalucía? Porque el ancho del acerao así lo permite. En la zona donde el ancho del acerao lo permite y no hay árboles se van a plantar. Ah, calle Cáceres. Ah, sí. Es tala y poda de arbolado en zonas específicas. Sé que hay zonas de Arrayanes. No sé si lo tengo por aquí. Si no, os lo mando luego. La tala es en el acceso de la ciudad por la avenida de las minas, plaza Federico García Lorca, plaza Luis de Góngora, Arrayanes Sur y paseo de los marqueses. Esa es tala. Y la poda en la plaza de las provincias, plaza Luquitas de Marchena, plaza Federico García Lorca, Asociación de Vecinos de la Paz. Pues ya sabéis que allí hubo un problema este verano con la caída de una rama de un pino. Paseo de los marqueses, el núcleo residencial de la Paz y Arrayanes Sur. Os explico. El problema que estamos teniendo en esta zona es que, por falta de medios, no se ha podado durante muchos años. Entonces, si tú haces la intervención de poda o de tala en esta zona, hasta dentro de cuatro, cinco, seis, siete años, no vas a volver a tener ese problema. Ya es una cuestión únicamente de mantenimiento. Por eso digo que le vamos a dar un poco de aire al área de jardinería. El mantenimiento de jardinería del ayuntamiento, por supuesto. Estamos hablando de zonas. Por ejemplo, las dos palmeras que os he nombrado son palmeras que están dentro de una plaza, pero a una distancia de la carretera que no permite que nosotros con nuestra grúa lleguemos a podarlas. Entonces, tiene que ser una empresa con la maquinaria especializada para hacer. El problema es que ha habido mucha… No dejadez, porque no es una dejadez por parte del área de una infraestructura, sino por una falta de medios. Entonces, por una falta de medios hay determinados problemas que no se han subsanado. Entonces, lo que se pretende es subsanar esos problemas y que el área pueda dedicarse al mantenimiento, estrictamente dicho, a la reforestación, a lo que haga falta. Pero que no podemos llegar donde la gente nos exige. Yo entiendo que hay muchas quejas, sobre todo en la zona de Arrayanes, por el volumen de argolado que hay, con respecto a la poda. Pero es que no tenemos los medios para hacerlo. Entonces, de esta manera solucionamos esos problemas por lo mismo, históricos. La Asociación de Vecinos de la Paz, que he hecho referencia antes, recordad que se cayó una rama de un pino este verano y hubo que pedir a bomberos que nos dejasen la escalera para poder intervenir en el pino, porque no teníamos los medios. Entonces, si tú saneas un pino que lleva sin podarse 20, 30 años, hasta dentro de 20, 30 años no vas a volver a tener ese problema. El problema es que nadie había intervenido en esa problemática que había con determinadas zonas en Linares. Supone un extra, no llega a 23.000 euros la implementación que ha habido que hacer dentro de la plaza. Pero es que, vuelvo a repetir lo que ya he dicho, creo que es una inversión necesaria. El tema hidráulico entra dentro de las mejoras que presenta el Inacua, de las que puede hacer uso el ayuntamiento. Eso no va a revertir, no es un costo para la ciudad, es una de las mejoras que se contempla la empresa mixta. Y creo que 23.000 euros, para terminar de dejar aquello en condiciones y que no haya que… Nosotros conocemos las problemáticas que había en Linares, de hacer un plan de asfaltado, asfaltar una calle y tener que abrirla los dos días porque había una rotura. Yo he entendido que no era la mejor manera de hacer la obra de la plaza, sino dejarlo, como el que dice, envuelto y perfecto. Los 23.000 euros son para el riego y el embordillado de dentro de la plaza. El de dentro de la plaza. Un parque de dentro de la plaza. Igualmente, ahí, cuando terminen todas las actuaciones que se van a hacer en Colón, desde el área de obra e infraestructura, se repondrá la parte de la arena que se ha ido perdiendo con la entrada de agua durante años atrás por el tema de la lluvia y la recogida que tenía la plaza Colón por el calle Úbeda, que también se va a subsanar con una canalización para que ya no salte ese agua dentro de plaza Colón. En esa esquina va un invernal, por decirlo de alguna manera, que recoge el agua de lluvia y la meta a la canalización, de manera que ya no tenga ese problema de agua en plaza Colón y no tenga esa pérdida de arena, esos charcos… ¡Gracias!